Música Hay lugar en la amplia viña para todo labrador Ven y ayuda a la campiña del amante salvador Hoy esperan muchas almas la salud espiritual Y les de Jesús las llaman a su reino celestial Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar Aunque humilde lo prefiero ir de Cristo a predicar Da la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición Adiós, 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 adiós Y domine el corazón Quiero ser un buen maestro como fuera el Redentor Dar la viña al mundo entero Donde encuentre salvación A los que le han conocido Jesús Cristo invita hoy A salvar a los perdidos Por los cuales se murió Un lugar propicio quiero Donde pueda trabajar Aunque humilde lo prefiero Ir de Cristo a predicar Da la luz de Cristo al mundo Que se encuentra en perdición Un lugar propicio Y adiós, 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 adiós Y adiós, 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 adiós Celos mortales, redimidos por la cruz, y con voz allá en la gloria cantaremos la canción de los triunfos y victorias que nos dieron redención. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde lo prefiero, ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo, que se encuentra en perdición. Cadecerse el abrofundo, que ilumine el corazón.